En el anterior comentario, advertimos que el voto de los mexicanos residentes en el extranjero no alteraría los resultados de las elecciones del venidero 1 de julio, pero sí se trata de un reconocimiento a los mexicanos que, a pesar de estar lejos del territorio nacional, se mantienen atentos a los principales acontecimientos de nuestro país. Por lo mismo, es necesario cuidar que el proceso se cumpla de la mejor manera posible. Es por esto que los consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE, se encontraron de pronto en medio de una tormenta de protestas desde las redes sociales, pues se descubrió que dejaron pasar un error en la dirección del propio instituto, a la cual los residentes en el extranjero deberían remitir sus boletas. Los consejeros aclararon de inmediato que no hay problema, que todas las boletas llegarán a su destino porque, además de la dirección a la que van dirigidas, llevan un código de barras y otros sistemas de identificación. Por cierto, se confirmó que, a pesar de todos los esfuerzos por aumentar el número de votos de migrantes, solo se inscribieron 181.256 potenciales votantes que viven en 120 países diferentes, poco más del 80% de ellos en los Estados Unidos, seguidos por Canadá, Reino Unido, Francia y España. Gracias por ver este video. CC por Antarctica Films Argentina